Continuamos con el Coronel Nicolás López Pulgarín, jefe del Departamento de Entrenamiento de Instrucción de la Infantería de Marina. En cifras, ¿hay algunas cifras que ya podamos mostrarle la opinión pública, Coronel, sobre lo que ha sido el accionar de la Armada de Montemaría? Sí, en el aspecto desminado, en estos cuatro años de presencia ininterrumpida, se han despejado más de 174 mil metros cuadrados de libres de sospechas de artefactos explosivos o minas. El ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, sostiene que Montemaría ya es una región en donde no hay conflicto, en donde está preparada para el posconflicto. ¿Qué está haciendo la Armada para ese escenario de posconflicto? En ese proceso de acompañamiento a la población, se están desarrollando varios proyectos en asocio con la empresa privada y con algunos otros entes del gobierno, como es la construcción de dos megacolegios, uno en el municipio del Carmen y otro en el municipio de Ovejas, donde con las alianzas con los gobiernos locales se busca brindarle mayor acceso. También se han atendido algunas solicitudes de vivienda para algunos ciudadanos afectados del conflicto. Igualmente, en el proceso de restitución de tierras, de la mano del desminado, es brindarle a ese campesino que puede retornar a su región y está libre de artefactos y que no va a tener ningún riesgo. Todo esto, pues, ha generado un interés de la población, de la industria, del comercio de retornar y volver a esta zona que ya se está viendo, ya se está viendo más productiva y sobre todo por su ubicación y su importante desarrollo, siendo esta una zona de paso en la troncal de Occidente y la troncal de Magdalena Medio, donde toda la carga que sale y llega al país por la costa norte, pasa por esta región. Volvamos a Montes de María, allí está el capitán Patiño Belilla, él es el jefe de acción integral de la primera brigada de infantería de marina. Nos da más detalles sobre esta proyección. Los planes de acción integral en la primera brigada de infantería de marina se intensificaron. Logramos vincularnos con empresas privadas, las cuales estábamos, nunca habíamos hecho trabajo con ellos. Entonces, por ejemplo, este año se realizó 35 viviendas de interés social en el sector de Pajonalito, es un corregimiento perteneciente al municipio de San Onofre, Sucre, por un valor de 1.500 millones de pesos. Actualmente, en estos momentos, estamos a fecha próxima de entrega, aquí en el corregimiento de Raizal, perteneciente a Carmen de Bolívar, una escuela por 1.800 millones de pesos que va en coordinación con Argos, Ministerio de Educación y la Armada Nacional. En la parte de San Francisco, que es San Francisco Sucre, pertenece al municipio de Ovejas, una escuela también que va a ayudar a más de 100 niños que no tenían donde estudiar, donde incrementar su nivel cultural, una escuela por 900 millones de pesos. Nosotros estamos cambiando el concepto y la forma de pensar que tenía la población civil hacia las fuerzas militares. Antes veían a los hombres armados que infundían miedo, donde no tenían razón de ser porque nosotros siempre estamos constituidos legalmente para ayudar al pueblo. Pero ahora, viendo estas obras de infraestructura que estamos trabajando de la mano con toda la población civil, creando estas obras de infraestructura inmensas, de gran impacto, pues la población civil está completamente afecta a nosotros. Pues ahí podemos decir con satisfacción, misión cumplida, ¿no, Coronel? Exactamente, misión cumplida. Bueno, pues muchas gracias por su presencia esta noche aquí, por las buenas noticias que le he dado a los colombianos, a ustedes gracias por su atención también. Recuerden que queremos hacer un programa interactivo, escríbanos a este correo, nuestrosheroes.com o a través del Twitter, arroba nuestrosheroes1. La cordial invitación para dentro de ocho días, media hora antes, por este mismo canal. Gracias por su atención y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.